Hola la banda, todo bien, acá estoy con la máquina que anda por ahí por el costadito, seguimos avanzando, después de tres días de fiaca en el parque Liguel Kalel, volvimos a arrancar ayer despacito, nos agarró la lluvia, y hoy un día alucinante, con unas nubes divinas, mucho sol, pero un viento que me está matando, arranqué a las 8 y media de la mañana para cubrir 90 kilómetros, de los cuales 30 más o menos, 35 son de ripio, y bueno, alcancé a hacer 60 del total nada más, 8 de los de ripio, son las 4 y media de la tarde, y la verdad es que estoy muerto, las piernas ya no me dan más, me falta todavía un tramo hasta un pueblito llamado Duval, que no sé si llego, no creo, ya voy, me imagino dormiré por ahí, es donde me toque, en algún momento cae un refugio en la ruta, y bueno, si podemos tomar la ruta, quiero que vean esto, todo este camino, podría ser un camino vecinal, o tranquilamente un camino rural, se supone que es la ruta nacional número 232, como ven ahí en el cartelito, en la provincia de La Pampa, la verdad, una vergüenza, el tramo asfaltado estaba destruido, pero después, realmente es ripio, parecería un camino vecinal, realmente no parece una ruta nacional, así que, acá estamos, a seguir remándola, vamos a ver hasta donde llegamos, y si no puedo llegar a dudar, bueno, nada, haremos noche en el camino y mañana veremos. Saludos a todos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Acá yo apareciendo nuevamente, después de varios días, gracias Claro Argentina por dejarme colgado, sin señal, sin datos en ningún lado, ni siquiera en los pueblos que pasé de La Pampa, ahora estoy en un pueblito sobre la ruta 22, provincia de Río Negro, llamado Chimpay, pensaba entrar, descansar y seguir, por lo menos 15, 20 kilómetros más, porque hoy la verdad que hice poquito, hice 35 kilómetros, pero me invitaron a que ingresara al pueblo, a conocer un predio, que tiene camping y otras instalaciones, porque acá nació Seferino Anumucurá, hay un monumento muy lindo, hay una iglesia, y bueno, mensajes del destino, estoy llegando al monumento de Don Seferino y se pincha la rueda trasera, así que dije, a buen entendedor, pocas palabras, acá nos quedamos, es un lugar muy bonito, ahí está la máquina, como siempre, lista para continuar, pero vamos a aprovechar Gailuz, que está lindo el lugar, que tengo agua y que tengo que trabajar con la bicicleta, y vamos a intentar solucionar el problema, y mañana seguimos, veremos, venimos cansados, peleándola con el viento, pero muy contento, y ahora por uno o dos días con señal, después veremos, pero a seguir remándola, y a decir presente, para eso estamos, así que saludos a todos, gracias por todos los mensajes, por la preocupación, y por todo el cariño que brindan a través de los mensajitos. Nos vemos. ¿Cómo andamos? ¿Todos bien? Yo acá en Pomona, una perla en la provincia de Rionero, no saben lo lindo es este pueblo, tenía pensado parar en Choel e Choel, pero realmente por el horario y la cantidad de kilómetros decidí seguir, y miren con lo que me encontré, miren lo que es este atardecer, porque es realmente precioso, a la orilla del río, miren esas imágenes, tiene un camping divino, y bueno, acá estamos, vamos a pasar la noche para mañana continuar, nos esperan 175, 180 kilómetros de la nada misma, de acá hasta las grutas, pero bueno, es parte de la travesía y vamos a tratar de ponerle mucha onda. Ahora a disfrutar del camping, a comprar algo rico para comer, y a descansar porque se vienen dos días bastante movidos. Cariños a todos, y recuerden, Pomona, provincia de Rionero, un lugar precioso, se los recomiendo. Acá vengo, llegando a las grutas, papá, estoy viendo el mar, Rolgo, porque estoy en una bajadita, veo el mar, a lo lejos, 125 kilómetros hoy, 4 y media de la tarde, perdón, pensé que estaba adelantando, pero bueno, adiós, ya venimos, pedaleando a full, papá. Buenas, ahora sí, acá estamos, no les puedo explicar la felicidad que tengo, son las casi 7 de la tarde, después de haber pedaleado 125 kilómetros, he logrado llegar, miren lo que son estas imágenes, increíble, estoy en el balneario de las grutas, un lugar que amo, un lugar que me encanta, infinidad de veces he estado acá por trabajo, siempre soñé con llegar, muchos de los que van a ver este video estuvieron conmigo acá inclusive en algún momento, amo las grutas, es un lugar fabuloso, un mar divino, el día está espectacular, y después de 125 kilómetros, estamos acá, otro logro más, vamos a ver ahora dónde nos quedamos, vamos a ver cuánto tiempo nos quedamos, dos o tres noches, no mucho más, para seguir viaje, pero bueno, a disfrutar de un lugar que es realmente increíble, para el que no conoce, no se lo pierda, miren lo que es esto, un mar precioso, así que sumando logros, gracias a todos por el aguante, por el apoyo, y bueno, a ver qué sale ahora. Ahora, solitario, ya estoy, solo ya puedo estar, por la ruta yo ya puedo caminar, en lugares extraños me puedo hallar. Y bueno, ya puedo amarte, hasta encontrarme, no pararé, Afuera Un disparo sonó Hay un grito en el cielo